Ya sé que me dijiste Que no vuelva a buscarte Que ya me habías prohibido Que por las noches te hable Ya sé que se me fue el momento Pa' recuperarte Que no va a servir de nada Suplicar y arrodillarme Pero a este corazón no le parece Porque te sigue adorando Y se niega que lo dejes Dios, qué culpa tengo Que mis labios aún se mueran Por tus besos Que mis manos quieran recorrer tu cuerpo Lo que tengas que decirme Díselo a mis sentimientos Yo qué culpa tengo Que mi mente no se cansa de pensarte Que mis ojos nada más quieran mirarte Y este terco corazón No se cansa de esperarte Y qué culpa tengo de extrañarte Chiquitita Ay, qué chulano Tío, qué culpa tengo Que mis labios aún se mueran Por tus besos Que mis manos Que mis manos quieran recorrer tu cuerpo Lo que tengas que decirme Díselo a mis sentimientos Yo qué culpa tengo Que mi mente no se cansa de pensarte Que mis ojos nada más quieran mirarte Y este terco corazón No se cansa de esperarte Música 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 Música